Entre los necesarios están sin duda las farmacéuticas como Carmen Álvarez. Carmen, gracias por atendernos. Nada, aquí estamos, para ello. Bueno, ahí en las farmacias es donde también se está viviendo la crisis de una forma muy intensa. ¿Cómo es vuestro día a día? Pues en realidad dentro de la normalidad. Bueno, sí que sobre todo yo lo noto al ir a trabajar, que a Madrid parece, tiene un ambiente posapocalíptico. Intentas no tocar el metro, ir andando, hacer todo lo posible y la verdad que se te rompe un poco el corazón. Y luego en la farmacia al final es el día a día. Extrema las medidas de precaución como ya sabemos todos, pero es estar ahí para ayudar a lo que todos necesitemos. ¿Qué medidas estáis tomando para protegerse? Nosotros como somos un personal que estamos más en contacto con el público, tenemos que tener las mascarillas, los guantes, pero como sabéis también eso se acaba. En realidad es algo que ya todo el mundo sabe, conoce, la verdad que la gente se está portando muy bien. Y poco más. Si acaso luego en casa sí tenemos más, intentamos tener más precauciones. Por ejemplo, mi pareja el otro día tuvo un poco de fiebre y pues yo esa noche dormí en el sofá. ¿Y qué es lo que más estáis vendiendo estos días? Pues lo que más estamos vendiendo es lo que todo el mundo pide, mascarillas, guantes, geles, pero intentamos tener para sufrir esas necesidades, pero se agotan igualmente. Sí es verdad que lo que hemos visto es que hay menos ventas relacionadas con el contacto humano. De hecho, los preservativos no se ha vuelto a vender ni uno. ¿Y qué dudas os plantean, Carmen, los clientes, las personas que van? Pues sobre todo son muchas dudas a nivel de todos los bulos. La gente empieza a ponerse más nerviosa, no ayuda, empiezan a comprar, no sé, si es verdad que hubo un pico con los paracetamoles, que hace dos días que hubo un bulo sobre el paracetamol, he visto gente con mascarillas hechas en casa, he visto gente con guantes de lavar los platos, gente con los guantes del supermercado. Está bien los guantes, pero si luego no te lavas las manos es como si nada. Lo de los zapatos, de la hora de entrar en casa, no sé, hay un montón, cada vez más. Y la verdad eso me preocupa, sobre todo por el grado de histeria que coge la gente. ¿Tú en ningún caso te has planteado quedarte en casa? No. Mi trabajo es estar en la farmacia, mi trabajo es ayudar. De hecho, ahora es cuando más valoro mi trabajo, que siempre se nos olvida un poquito, ¿no? Se nos olvida que estamos ahí para ayudar. ¿Y notas que la gente estos días valora más vuestro trabajo, que os da más las gracias ahí, cuando va, por ejemplo, a por un paracetamol? Sí, sí, hay gente que siempre te dice, gracias por estar ahí, estáis haciendo una gran labor. Y luego, los aplausos a las ocho de la tarde son muy emotivos. Siempre salimos, los vecinos salen, aplauden, aplaudimos nosotros a la gente que está trabajando en los hospitales. Emociona y mucho. El primer día fue el más emotivo. A mí no me tocaba trabajar, estaba en casa y ver todos los vecinos que salen. En ese momento no saben que tú eres una más. Y dices, joder, mi trabajo se valora. Es muy bonito. Se valora, se valora, se valora mucho. Carmen, cuando todo esto pase, ¿qué pasará? Esperemos más pronto que tarde. ¿Qué crees que habremos aprendido? Supongo que habremos aprendido que la investigación es esencial, que nuestro trabajo sanitario no se puede perder ni se puede devaluar y que sobre todo aprenderemos a ver cómo nos ayudamos entre todos y que solo todos juntos se sale de algo así. Gracias.